Bueno, espero que también me guste un vídeo y hoy os voy a dejar el link de la descripción de Inazuma Eleven, Scales of Ares, bueno, os subí los dos primeros capítulos y también tenéis The Reloaded para que lo veáis tranquilamente en vuestra casa. Tengo que decir que Dailymotion tiene muchos anuncios, pero da igual. Bueno, los tenéis en HD encima y nada, aquí os dejo el link y eso sería todo. Bueno, también recordad suscribiros y todo eso.